Desde el municipio de la ciudad de Resistencia, conjuntamente con la presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confitería de Fines del Chaco, Verónica Mazzaroli, y la Subsecretaría de Turismo del municipio, estamos realizando esta actividad que la verdad que el día de hoy finaliza, el Día de los Reyes puntualmente, es una actividad solidaria, una colecta solidaria, que el objetivo justamente es recolectar pañales para los niños y niñas del hospital pediátrico de nuestra ciudad. La verdad que se juntó mucho, eso significa o demuestra, mejor dicho, el gran compromiso y solidaridad de los chaqueños, de los resistencianos y resistencianas, así que desde el municipio estamos más que contentos. Conjuntamente con los Reyes y también el Intendente Gustavo Martínez, estaremos entregando al director del hospital pediátrico en horas de la tarde todo lo recolectado. Es un punto característico de los resistencianos y resistencianas, no es la primera vez que estamos realizando con el Intendente Gustavo Martínez este tipo de colecta solidaria. La verdad que estamos sorprendidos, cada vez nos sorprendemos más, porque los pañales puntualmente valen caro, porque la verdad es esa, no es que todas las personas puedan acceder a comprar un paquete, de igual manera vos sabés que están viniendo las madres con los niños en forma individual, de a uno, de a dos, están trayendo. Así que estamos muy felices de esta gran colecta y este gran corazón y compromiso que tienen los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Este año nos tuvimos que adaptar con esta actividad que a nosotros nos llena el alma hacerla, sinceramente es muy gratificante traer a la ciudad a los Reyes Magos que contagian alegría, que contagian ilusión, que contagian esperanza y nos llevan a nuestra infancia y a los grandes también que les encanta. Bueno, y como te decía, este año tuvimos que adaptarnos simplemente de los Reyes sacándose fotos, con el distanciamiento, con todos los protocolos correspondientes y recibiendo, por supuesto, un pañal. Sector, hoteleros, gastronómicos, empresarios, hoteleros, gastronómicos han hecho un aporte muy, muy importante en pañales, una gran cantidad. Así que bueno, esos serán entregados mañana. Nosotros vamos a hacer un recorrido por la ruta gastronómica a cielo abierto, ese gran producto turístico que nosotros tenemos, pero bueno, de manera cuidada, los Reyes simplemente en la carroza saludando sin bajarse y saludando a los comensales que seguramente van a estar disfrutando de las noches resistencianas. Y vinimos a acompañar acá al municipio por las actividades que siempre realiza y vinimos a colaborar. Es una iniciativa que nace con la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de la provincia del Chaco y la verdad que nos tomó de sorpresa el corazón de la ciudad. Ustedes vieron lo difícil que es comprar un pañal, más para una persona que tiene su hijo en el hospital pediátrico, entonces tomamos la decisión de hacer esta campaña y el acompañamiento de la gente. Traían desde hace... el que no podía comprar un paquete de pañal porque son caros, traían de a uno, de a dos, suelto. Y esto lo venimos acompañando con Vivir la Magia de los Reyes Magos. Estamos aquí en la Plaza 25 de Mayo con la presencia de ellos, poniéndole alegría a la ciudad. Nosotros de parte de turismo del municipio venimos trabajando durante toda la pandemia, nos veníamos preparando porque es un abanico de oportunidades para nosotros. Porque hoy el resistenciano va a vacacionar acá, entonces nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros, nuestras historias, nuestros patrimonios. Gracias. Gracias.